Hola amigos de Artes 9, soy Cayetano Arámburo. Muchas felicidades en este Día Internacional del Actor a todos mis compañeros actores. Sigamos disfrutando de esta gran profesión, de llegar al público, de tocarlos, de estar frente a una cámara, de subirnos a un escenario. Llenemos todos y cada uno de los corazones que tenemos al frente. Amigos de Artes 9, les envío un cariñoso saludo. Muchas felicitaciones por este Día Internacional del Actor. Por favor, sigamos disfrutando de esta bellísima profesión. Felicidades. Hola a nuestros amigos de Artes 9, yo soy Mariana Trejo. Felicidades a todos mis compañeros actores en el Día Internacional del Actor. Sigamos llenando estos escenarios con nuestra magia, llegando a los corazones del público. Muchas felicidades. Hola, yo soy Pátima Torre y quiero felicitar a todos mis compañeros y a todos mis amigos con los que compartimos esta misma pasión que es la actuación por el Día Internacional del Actor. Muchas felicidades.